muy buenas gente normal a normal y subnormal youtube aquí es light con un nuevo vídeo para el canal y como ven chicos de este caso les traigo el segundo sorteo de una foto de perfil dibujada como ya saben hace como un mes tres semanas más o menos hice un sorteo sobre una foto para una foto de perfil dibujada en la cual ganó el señor gallo señor pollo minecraft o youtube creo que era no me acuerdo este sorteo va a ser un poco diferente en este sorteo van hay nuevas reglas por así decirlo va a ser el mismo método van o sea lo voy a elegir del mismo método en la página sorteado ahora que tienen que hacer cuáles son los requisitos para este sorteo sería el número uno es estar suscrito al canal eso es lo más básico porque yo estaré revisando y si no están suscritos al canal tienen que estarlo o si no estarán eliminados ok como sabré yo si están suscrito al canal les pido que pongan sus suscripciones como se llama de suscripciones públicas para poder ver vídeo bien que están suscritos o mandarme una captura cuando cuando si ganan pues número 2 dar like al vídeo de eso no juego yo porque no puedo ver quién le da like y quién no pero se les agradecerá que le quieran like para porque si puede tan siquiera por las gracias ok dale retweet a un tweet que voy a poner en facebook disculpen en twitter para eso también lo tendré en cuenta o sea si no le dan retweet a ese a esa imagen que subiría a twitter o creo que ya la subía entonces no están participando tiene que darle retweet y seguirme en twitter para estar al tanto porque yo los contactaré por twitter el que gana ok lo más básico comentar participó aquí en los comentarios claro agarraré lo que al le hagan comentado participó ya que le hagan dado le hagan dado retweet ok así que por favor si comentan participó aquí que el mismo nombre que tengan aquí en en youtube que se me le entró la traba leen mismo nombre que tenga que youtube también lo tengan en twitter tan siquiera por este momento por este relaxo este será un concurso navideño y un sorteo navideño así que este sorteo se acabará el domingo 25 de diciembre que yo sea que sólo hay una sola semana así que les pido mucho que compartan el vídeo le den retweet a eso y con todos sus amigos para que sea más participante y mientras más participantes más sorteos haré en un futuro ok muchas gracias por el vídeo ya saben suscribirse un like y ya saben participen y compártanlo y ya está bueno entonces les hablo es light y hasta el próximo diseño chao